Anoche Eras un Eddie Begué, se lo aseguró la mujer con que soñaba Y a siempre sueños hermosos, mi corazón hacia tiempos esperaba Tu sonrisa acariciante, mujer bonita y tu cuerpo de gitana Valdes bocas tú a mi amor, con viva fuerza hacia la fiesta desvejada Valdes bocas tú a mi amor, con viva fuerza hacia la fiesta desvejada La fuerza del corazón era la que me impulsaba a seguirte ciegamente los patos, mujer soñada Si el cariño que te brinda, mi corazón algún día tú lo aceptaras Venía feliz en la vida, óyeme le di de tener que tanto te ama A ti te daría la dicha, prenda querida de mujer afortunada Y puedes estar segura, óyeme le di que doy brazo en mis palabras